¿Tienes manitas? Ya. Ya. Ya, ¿eh? A ver, pero usted mencionaba que el tejido nervioso es el cuarto efecto fundamental. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los tejidos fundamentales? Tenemos el material, el objetivo, que nos titula el nervioso. Este tejido nervioso, nosotros vamos a recordar que el tema no es el mechodermo, que no es el mechodermo. Cada vez, pero nada es el mechodermo, es el mechodermo. Pero existen dos elementos que no dan su mechodermo. ¿Cuáles son estos elementos? La microglia, la microglia, y además la dura madre, ¿cierto? Pero, dime, ¿estos elementos de dónde nacen? Del mechodermo. Es decir, son los únicos elementos que tiene el tejido nervioso que no nace del mechodermo, sino del mechodermo. ¿Se quedó claro hasta ahí o no? Ahora, este tejido es bien sencillo porque tiene dos células, nada más. ¿Cuáles son los dos tipos de células que tiene? Una de ellas se llama la célula nerviosa. ¿Y cómo crees que se llama la célula nerviosa? Se llama neurona. ¿Y cómo se llamará la otra célula? Se llamará célula no nerviosa. Así se llama célula no nerviosa. O también llamada neurobina. La famosa neurobina. ¿Sí? La famosa neurobina. Ahora, ¿qué tenemos que recordar de la neurona que viene del examen de admisión? ¿Ya? ¿Qué tenemos que recordar de la neurona que viene del examen de admisión? Primero, es una célula que no se reproduce. Quiere decir que si esta célula se muere, recomiendo que hay otra función, ya no va a haber otra célula que la reemplace. Mira, a diferencia de nuestra piel, ¿no? Esa célula se muere, se descama, pero hay otras que la reemplazan. Esa neurona no está sola reemplazada por otra. Esa célula, llamada neuroblia, sí se reemplazan por otra. Por eso dice que se reproducen. ¿Qué quiere decir? Que realizan mitosis. ¿Ella realiza mitosis? No. ¿Y por qué no realiza mitosis? Punto número dos. Porque ellos parecen de cerebro, que es la organela que permite la mitosis justamente. Profesor, ¿tienen alto metabolismo? Es un consumo de oxígeno, es un consumo de C6, H12O6. ¿Quiénes? La glucosa y el oxígeno son elementos muy importantes para nuestras neuronas. Es por eso que cuando sentimos hambre, es decir, la glucosa bajo en nuestro cerebro, nosotros nos sentimos medio débiles. Por eso que cuando estamos con una anemia, el oxígeno no llega a ellas y no podemos entender, estamos así de sueño todo el día. No se olviden de estos dos elementos importantes para la neurona. En cambio, la neuroblia no necesita más. ¿Por qué? Porque su función es sostén. Es decir, que ella lo que va a hacer es darle sofridimiento o soporte al tejido nervioso. Su clasificación, aquí lo vemos. ¿En qué se clasifican las neuroblias? Se clasifican en astrocito, microblia, oligo de trocito, célula de choan, ependimosito o célula ependimaria y la famosa célula satélite. Empezamos por el astrocito. El astrocito forma una famosa barrera hematoencefálica. Barrera hematoencefálica. Esa es la función que tiene el astrocito. Por ende, ¿cuál es su función principal? Nutrición del tejido nervioso. Profesor, ¿cuántos tipos de astrocitos existen? Dos tipos. Un astrocito fibroso y un astrocito protoplásmico. Protoplásmico. Uno está en la sustancia blanca y el otro está en la sustancia gris. Son los elementos que tenemos. Ahora, la microglia. La microglia recuerda que es la única célula que no deriva del electrodermo, sino ¿de dónde deriva? Del mesodermo. Pero, ¿qué era en el electrodermo? Era un mono. Monocito. Se dice que estas células se fusionan. Se fusionan. Hace función para formar a una microglia. Por eso que a la microglia le llaman el macrófago. ¿Qué macrófago? Macrófago cerebral. No se va a inolidar tu pregunta de examen. El macrófago cerebral es la microglia. Profesor, ¿qué función tiene? ¿Quién es un macrófago? Fagocitosis. Pero esta macocitosis le va a dar una función de defensa y protección. Quiere decir que gracias a la neuroblia, nuestro cerebro se despide de las bacterias de los virus. El oligo destrocito y la célula de Fag tienen la misma función. ¿Por qué? Porque la función de ambos, la función de ambos es que producir mielina. Es una célula productora de mielina. Profesor, ¿y cuál es la diferencia si ambos producen mielina? Pues la diferencia, muchachos, ¿cuál es la diferencia? ¿Habla, habla, habla? Muy bien, que uno lo hace en el sistema nervioso central y el otro lo hace en el sistema nervioso periférico. No se vayan a inolidar. Oligo destrocito en la célula es en el sistema nervioso central y la célula de Fag en el sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A la célula de Fag, muy bien, también se le conoce como neurolemocito, es decir, es la célula que está en la membrana celular de la neurona. Muy bien, excelente. El ependimocito, el ependimario, son células que se encuentran revistiendo, revisten las cavidades cerebrales. ¿Cuáles son las cavidades cerebrales? Los ventrículos cerebrales, por ejemplo, el conducto del ependimio, etc. Se relacionan con el índice o cefalo, revisten. Y la célula satélite es una célula de sostén, básicamente, es decir, es una célula que permite la mantenimiento. Se dice que la célula satélite es una neuromia propiamente dicha, ¿entendido? Es una neuromia propiamente dicha. Hay una frase que suele venir en los exámenes y se dice que por una neurona, por una neurona, no olvidemos eso, una neurona, existen de 5 a 10 neurones. No olvidemos esa frase común, por cada neurona existen de 5 a 10 neurones. Ya, no se hagan. Ahora, ¿cuáles son las porciones que tiene una neurona? Las porciones son tres. La primera se llama soma. Soma, o también llamado cuerpo neuronal. Profesor, y en el dibujo, ¿cuál es el soma? Este es el soma. Todo esto que tú ves aquí se llama soma, ¿entendido? ¿Cuál es el segundo elemento? El segundo elemento se va a llamar el absombo. O también llamado... ¿Cómo se llama el soma? Claro, le llaman depresión cilíndrica o no cilíndrica, ¿cuál es el soma? ¿Cuál es el soma? ¿Neurita? ¿Neurita o cilindro X? ¿Cómo le llaman? Los dos. Los dos, muy bien. Ah, no, le llaman. Meurita. Oh, muy bien. ¿Ven? Profesor, ¿y dónde estaría el axón aquí? Desde aquí hasta aquí. Es decir, todo eso, ¿no? Entonces ahí lo vamos a empezar a completar y esto es el famoso axón. El axón presenta unos elementos que están en casi todo su recorrido. ¿Cómo se llaman estos elementos que están en su recorrido? Se llama la famosa vaina de mielina. La vaina de mielina. ¿Y qué es la vaina de mielina? Es un fosfolípido, es un fosfolípido que sirve como a distante, pero ¿qué es la de eléctrico o térmico? Eléctrico. Recuerda que por aquí van a pasar los impulso nerviosos. Profesor, ¿y esa zona que no hay mielina? Mira, esa zona de azul donde no hay mielina, ¿cómo se llaman? Se llaman los clásicos nodos de Rambier, ¿no? O de Rambier. Nodos de Rambier. ¿Y qué representan los nodos de Rambier? Zonas desnudas de mielina. ¿Qué permiten esas zonas desnudas? Permiten la conducción saltatoria. Saltatoria. ¿De quién? Del impulso nervioso. ¿Entendido? Profesor, ¿y aquí en el SOMA qué encontramos? En el SOMA encontramos unas ramificaciones que parecen unas antenitas. Se llaman dendritas. Las dendritas tienen una característica. ¿Cuál es la característica? Llevan el impulso aferente o eferente. Aferente. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama centrípeta. Centrípeta. Mientras que el axón lleva impulso, 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 efe, efe, y este impulso eferente, ¿qué lleva? Si allá es centrípeta, ¿aquí qué será? Centrífuga. No se olviden de eso. Aquí sería centrípeta. ¿Entendido? Profe, ¿y esta zona negra de ahí qué es? Ah, estos son los corpúsculos. Corpúsculos de mil, ¿cierto? Los famosos corpúsculos. ¿Qué es el corpúsculo? Es retículo endocrasmático rugoso. No te vais a olvidar. No te vais a olvidar de eso. Profe, ¿y este de acá qué será? Ah, es el neuroplasma. ¿Qué es el neuroplasma? El neuroplasma es el citoplasma de la neurona, ¿cierto? Y ahí tenemos. ¿Cuál es la parte final de una neurona? Se llama telo. Recuerden que todo termina en el telo. Pero no. La neurona termina en el telo. Y a ver, ayer me voy a decir que el telo, mi profesor, en el telo de endrojo. Esto se llama telo de endrojo. ¿Cómo es el botón terminal? Excelente, mi amigo. O también llamado botón terminal. Botón terminal. ¿Por qué? Porque este botón terminal justamente es este de aquí. Que amplificado, ampliar la imagen sería este, ¿no? Este sería. Muy bien. ¿Qué operas ahí? ¿Se está entendiendo? ¿Seguro? Listo. Profesor. ¿Cómo se clasifica las neuronas? Las neuronas se clasifican por su tamaño, se clasifican por el número de ramificaciones, se clasifican por su función y también según el neurotransmisor que producen. Pero como ese último no viene en el prospecto, no lo vamos a hablar, pero sí lo voy a mencionar. ¿Dejen entender o no? Mencionemos por su tamaño. ¿Cuáles son los dos tipos de neuronas que tenemos según el tamaño? Las neuronas Golgi tipo 1 y las neuronas Golgi tipo 2. Las tipo 1 presentan un axón largo, mientras que las Golgi tipo 2 presentan un axón corto. ¿Entendido? Entonces, si tiene largo, Golgi 1. Si tiene corto, Golgi tipo, estoy hablando de neuronas. Estoy hablando de neuronas. Porque dice mi amigo, profe, mi amigo es Golgi 2. No sé por qué lo dirá. No sé por qué. Yo decí no me ríos, tío. Yo decí no me ríos. ¿Qué ocurre si tiene una ramificación? ¿Cómo se llamará? Unipolar. Unipolar quiere decir que tiene una ramificación. ¿Qué tal si tiene dos? ¿Qué ocurre si tiene dos? ¿Vipolar? ¿Tiene dos? ¿Tiene dos? ¿Qué ocurre si tiene dos? ¿Qué ocurre si tiene dos? ¿Qué ocurre si tiene dos? Dos ramificaciones. Ahí se las devuelve. ¿Tiene dos? ¿No? ¿Tiene tres? ¿Escuchá? ¿Y si tiene? ¿Y si tiene? Ahí se puede decir. Ah, ya. ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Qué broma? Mira que está haciendo grabado. Yo te voy a enseñar. ¿Cómo se llamarán las neuronas que tienen más de dos ramificaciones? Muy bien, no, no, más de dos, ya le ponemos el término, multipolar, y eso significa que tiene muchas ramificaciones. Profesor, y si tiene dos, o aparentemente tiene dos, pero en realidad es una, esta se llama pseudo-monopolar. En algunos libros también le llaman pseudo-unipolar, que es lo mismo, mono es uno, no te voy a olvidar, es decir, que tiene aparentemente, 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 dos ramificaciones. En realidad, ¿cuántas tiene? Tiene solamente uno. Ahora, el examen de admisión no llega hasta ahí nomás, va un poquito más allá, pero preguntas sencillas, por ejemplo, ¿dónde se localizan las unipolares? Las unipolares se localizan en un rango, por ejemplo. Profesor, ¿dónde se localizan las neuronas unipolares? En los órganos de los sentidos, sobre todo en retina, ¿no? En órgano de corte. Profesor, ¿y las unipolares? Esas son las más abundantes, por si acaso, están en todo el inséfalo, en todo el inséfalo. Y las células monopolares también están en órgano, pero las preguntas que a mí no son esas dos, unipolares no ángulos y unipolares en los órganos, los sentidos. Profesor, ¿y según su función, cómo se llama? Tenemos una neurona aferente. ¿Cuánto le llamo neurona aferente? ¿Cuándo lleva las sensaciones? Por eso también le llaman neurona sensi-tiva. Profesor, ¿cuándo se llama neurona aferente? ¿Cuándo? Cuando lleva la conducción pero respuesta motora, por eso también le llama motora, pero esa es respuesta. Aquí lleva el símbolo, acá lleva la respuesta. Profesor, ¿y entre los dos habrá una neurona o no? No se le llama neurona mixta, aunque cuál es más o menos. ¿Por qué? Porque si se llamaría mixta significa que fuera aferente y aferente a la vez, pero esta neurona no tiene su función. Su función es unir a la neurona aferente con la neurona aferente. Es como cuando un chico tiene miedo de entregar una carta cariñosa a una señorita o viceversa. ¿A quién utiliza? A la mejor amiga. Le dice, o al mejor amigo, aunque ese es un problema, porque a veces el amigo termina, ya tú lo has dicho, ya tú lo has dicho. Entonces, ¿cómo se llamaría? A ver, en el ejemplo del amigo, la placa y la mejor amiga. La persona que escribió la carta sería la neurona aferente. La persona que va a recibir la carta y va a dar una respuesta, o sí o no, es la neurona aferente. Pero la persona que llevó la carta desde la persona que le escribió hasta la que lo va a leer, se llama neurona intercalar o también llamada interneurona. ¿Y por eso se llama interneurona? Porque está entre una neurona y la otra neurona. Neurona de asociación también le llama. Asociación o también llamada interneurona, intercalar interneurona. En algún libro antiguo leí y decía interneurona, ¿por qué? Porque es como si estuviera cazando a dos neurona. Inter-neurona, o sea, entre la unión de dos neurona. Obviamente eso es la masa aún. Muy bien. ¿Estás poderosísima? No, está bien, está bien. Está bien, está excelente. Y ya para terminar, y ya para terminar, y ya para terminar, esta pequeña porción de los tejidos de sueldoño nervioso, vamos a hablar de un tema muy importante llamado sinapsis. Profesor, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis se define como la unión fisiológica, fisiológica, ¿sí? Entre neurona y puede ser otra neurona, puede ser músculo o puede ser una glándula. Por ejemplo, los nervios están en la retina, ellos se conectan entre neuronas. La neurona que ordena que yo pueda mover mi antebrazo, es el neurona músculo. Y cuando yo siento hambre, me voy a comer, y estoy oliendo lo que voy a comer, empieza a caer saliva de mi boca, producto de haber olido el alimento. Entonces, esto sería conexión neurona con una glándula, en este caso la glándula salivar. No sé si hay que entender, eso es un tipo de neuronas, ¿entendí? Es de sinapsis. ¿Cuántas sinapsis existen? Dos sinapsis. Existe una sinapsis, sinapsis química, muy bien. A ver, ¿y por qué saben que esta es química? ¿Y por qué no es eléctrica? Ya tuviste las características. Su acción es lenta, su efecto es prolongado, es unidireccional. Profesor, ¿qué significa unidireccional? Que la transmisión del impulso nervioso va en un solo sentido. Y la sinapsis que más se representa acá es la famosa unión neuromuscular. ¿Por qué le llaman neuromuscular? Neuro de neurona, músculo de muscula. ¿Entendido? Ahí tenemos eso. Profesor, ¿qué utiliza la sinapsis química? La sinapsis química utiliza los famosísimos neurotransmisores. Que es algo que vamos a repasar en unos momentos. Acá están los neuromusculares que vamos a repasar. Ahora, ¿cuáles son los elementos que forman este tipo de sinapsis química? Tenemos una membrana, ¿cómo se llama esa membrana? Se llama membrana... Membrana... Cuidado, ¿cuál es? Sinapsis. Esa membrana de rojo de acá, sería esta de acá, mira, ¿cómo se llama? Membrana... Muy bien, la membrana postsináptica. Así se denomina esta membrana, la membrana postsináptica. Profesor, ¿y el espacio entre la membrana presináptica y la membrana sináptica, cómo se llama? Se llama endidura... 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 Profesor, ¿y qué significa esto? Ah, significa que en la endidura sináptica existe una enzima. ¿Cómo se llama la enzima que está en la endidura sináptica? Esta enzima tiene un nombre, se llama achaza. Profesor, ¿y quién es la achaza? La acetil... Poli... 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 Ne... Te... La... ¿Qué hace la acetil polinesterasa? Degrada a la acetil polina que se va a localizar en la endidura sináptica. ¿Para qué? Para evitar que sigan haciéndose transmisiones de impulso nervioso, pero de forma espontánea. Por ejemplo, nosotros decimos, quiero levantar mi brazo, y la persona dice así. Pero, si no existiera la enzima acetil polinesterasa, la persona está descibida. Y haciendo involuntariamente, ¿me dejo encender o no? Entonces, para evitar que existan movimientos involuntarios, se rompe la acetil polina para evitar con la transmisión del impulso nervioso. Profesor, ¿y dónde está la acetil polina que no la veo? Está aquí, mira, estas bonitas rojitas que ves aquí, se llaman acetil polina. Acetil polina. Profesor, ¿y cómo se llama el lugar o espacio donde se localizan las acetil polina? Ah, se llaman las vesículas, vesículas sinápticas. Vesículas sinápticas. Ese es el nombre que reciben estos espacios, donde tenemos a la acetil polina. No te vayas a olvidar. Profesor, ¿y estas de aquí cómo se llaman? Son proteínas, se llaman receptor sináptico. El receptor para la acetil polina, por si acaso. ¿Ya? Ya tenemos los elementos de una sinapsis simila. Vamos a ver la otra sinapsis. ¿Cómo se llamaba? La famosa sinapsis eléctrica. Dime, esta sinapsis... Esta sinapsis eléctrica, ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué son rápidas? Pero, así como son rápidas, el efecto es corto, efímero. Quienes decir que son falsas. Se engañan. Así es, se engañan. ¿Ya, ya, 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 ya? ¿A la hora y la hora? Nada. Estamos hablando de la transmisión del pulso nervioso. Ay, profesor, ay, ¿cómo hablas de mí? Yo no estoy hablando de nadie. Yo estoy hablando de la sinapsis eléctrica. Ahora, que alguien por ahí, 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 se sienta aludido. Mi tío se está sentiendo aludido. Entonces, ¿ya es situación de ustedes? Me dicen, me dicen. ¿Por qué le llaman bidireccional? Porque existe la transmisión del impulso nervioso en dos direcciones. quiere decir que esta neurona le envía y le da a la otra neurona y la neurona dice, ah, si tú me das yo también te doy y ahí están las dos direcciones de cómo tienen que ser en cambio a esas uniones no pasa nada porque uno solamente da y el otro recibe profesor estamos hablando de sinapsis profesor y cómo se llama esta unión porque acá se llama unión neuromuscular cómo se llama esta unión se llaman las famosas uniones vacías las famosas uniones vacías ¿por qué? porque aquí no hay ningún nevlocalizor lo único que hace es intercambiarse ciertos minerales ciertos iones es decir, ¿qué utiliza las sinapsis eléctricas? los famosos iones ¿y iones como cuál? sodio, potasio y cloro que son los iones más conocidos que necesitan ¿se entendió así muchachos? ¿seguro que no lo hacemos? sí ahora sí, terminamos este tejido nervioso porque así es así diremos puntual nomás a través de los neurotransmissores ¿qué son los neurotransmissores? su mismo nombre lo dice son aquellas sustancias que produce la neurona que permite la transmisión del impulso nervioso por eso se llama neurotransmissor ¿y qué va a hacer con el impulso nervioso? va a depender si son excitadores aumentará la transmisión si son inhibidores retrasará la transmisión y si son bimodales tienen las dos funciones ahí sí tienen las dos funciones quiere decir que por un lado excita por el otro lado ¿qué función tienen los excitadores? excitar muy bien ¿eso significa en biología despolarización de quién? de la membrana pre-sináptica muy bien muy bien los inhibidores ¿qué harán los inhibidores? ¿qué harán los inhibidores? retras ¿qué harán los inhibidores? retras inhibe pero ¿otros sabes cómo se llama? retras 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 siempre la presináptica siempre la presináptica ¿entendido? pero ¿qué harán los inhibidores? pues harán descolarización y descolarización y ¿qué más? y retras 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 no se vayan a olvidar Ahora, ejemplos de neurotransmisores del tipo excitadores, tenemos a quienes, glutamato, ¿qué más? Asfastato, ¿qué más? Pimerato, y la famosa sustancia, la sustancia P. La sustancia P viene de los nocireceptores, nocireceptores, obviamente son los receptores que capan de los estímulos dolorosos. Quiere decir que cada vez que hay un dolor, el nocireceptor produce sustancia P y eso se transmite el dolor, ¿entendido? Sobre todo los dolores somáticos y miserables. El otro tipo de dolor, no, el otro, a ver, cuando vas con el otro, el dolor, el dolor, cuando ves a tu placa con el otro, como de conmigo, escúchame, mire que se está grabando, se está grabando todo, hay que dar las evidencias, ya fue, ya fue. Entonces, las, las vamos, las inhibidoras. ¿Cuáles son esos neurotransmisores que son inhibidores? Son aquellos que repolarizan la membrana intestinal, es decir, evitan que el estímulo avance a cierta velocidad. Pregunta de examen, ¿cuál es el inhibidor por excelencia? Y es el famoso GABA, es el famoso GABA. ¿Y qué es el GABA? El ácido, gamma, amino, butírico, muy bien. ¿Mejor conocido como? GABA. ¿Profesor, hay otro no? Sí, las endorphinsorfinas. ¿Qué más hay? La glicina, las encefalinas, etcétera, etcétera. ¿Ahí quedó claro eso o no? Listo, entonces, la taurina también, muy bien, la taurina. ¿Profesor, los inhibidores, quiénes son? Son, por ejemplo, la adrenalina, la adrenalina, ¿qué más? La noradrenalina, la noradrenalina, ¿qué más? ¿La acetilcolina o no? La acetilcolina, la dopamina, ¿cierto? ¿Qué más? La serotonina, ¿sí? ¿Está bien? ¿Profesor, vendrá alguna pregunta por alteración de neurotransmisores? Puede que sí venga, por ejemplo, la enfermedad de la alzheimer, que por ahí alguna vez alguien, que espero no se vuelva a repetir, y a nivel nacional, que te lava alzheimer por mucho leer. ¿Cierto? Es una vergüenza. Ah, verdad, a propósito de eso, ojo, es un mensaje político, pero espero que si alguien de ustedes vota, o, no, ya tú sí votas. ¡Pero vota! Ah, es miembro de mesa. Si alguien de ustedes ya tiene la oportunidad de subragar o a sus lunes o familiares, por favor, traten de esas últimas semanas de leer, de informarse bien facilito, entren a Voto Informado o a cualquier página del Estado o de canales, el que tú quieras, y ve por quién votar. ¿Por qué? Porque, pues, la gente se está quejando de que el Perú no avanza, de que no hay leyes, las normas no están alcor, etcétera, etcétera. Y, ojo, eso sí afecta a nosotros. ¿Sabían que la ley universitaria fue aprobada por el Congreso? O sea, hay leyes que sí nos afectan directamente a nosotros, tanto para la educación, para la salud, etcétera. ¿La Culpín? Claro, la ley Culpín, que también ya estaba a punto de ser aprobada, ¿no? Y, por suerte, hay unas cositas que mejoraron. Entonces, chicos, de verdad que va a depender mucho este año y medio que queda para que esos congresistas que van a ingresar hasta el próximo año puedan hacer algo por nuestro país y por nosotros mismos también. Así que, por favor, no vayan eso de que votar por cualquiera o ya, este sonríe mejor, lo voto, ¿no? Así no vaya ganando, porque hay gente que dice, no, yo le doy mi voto al ganador. Chicos, olvídense. Crean en una persona que puede estar posulando al Congreso. Así sea jovencito o así sea muy, muy bien. ¿Perdón? Sí, señor presidente. Claro. ¿Sí, me dejen meter, muchachos? Sí, aprovechando eso que estamos hablando. Ojalá que lo transmiten a sus papitos en su casa y puedan votar adecuadamente. ¿Ya? Listo. ¿Profesor? Habíamos hablado de eso del Congreso a propósito de la persona que dijo que el Alzheimer te da por mucho leer. Muchachos, eso es mentira. El Alzheimer te da por falta de una, de un neurotransmito llamado acetilcolina. Cuando la acetilcolina, un congresista, y si me era doctor, este congresista. Este congresista, este congresista, escúchenme, este congresista había mencionado eso, ¿no? Pero es mentira. Repito, el Alzheimer es la enfermedad que altera la memoria, sobre todo la memoria a largo plazo. Claro, hay dos tipos, de largo plazo y de corto plazo. Pero esta enfermedad afecta al de largo plazo, donde la acetilcolina no se produce y finalmente nos da esta enfermedad. Esta enfermedad es propia de los ancianos, por si acaso. ¿Sí? O sea, es normal que a un anciano le realce, y es normal. ¿Sí? Pero también puede darles a un joven. Pero eso es más penoso, porque un jovencito, imagínate de 20 años, 30 años.